Es un ente público autónomo, la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ellos diseñan sus propios programas, su propio calendario de labores, evalúan sus políticas públicas en esta materia. Sin duda que este tipo de decisiones crean controversia, crean controversia. Yo estoy cierto que seguramente ya hay mesa de diálogo sobre este asunto para evitar que haya una posición de complicación por este asunto en el que todos debemos de caminar dialogando, cuidarnos, cuidarnos. Yo soy de la posición de que el sistema educativo debe seguir funcionando en el año escolar.